COVID-19 ha tenido un efecto devastador en la salud mental de las personas en las Américas, especialmente en nuestros trabajadores de la salud. La mayoría de los trabajadores de salud han estado operando en modo de crisis durante más de un año y están preocupados por contraer COVID-19 e infectar a sus seres queridos. Los trabajadores de la salud y otros grupos vulnerables deben recibir una atención especial y deben tener acceso a la atención y el apoyo que necesitan.